Hola a todos, estamos acá otra vez, porque ahora les vamos a contar la historia sobre Manuel Belgrano, creador de nuestra bandera. Zamba estaba de excursión del monumento a la bandera, pero él vio que... El Rosario. Él vio que estaban todas las banderas españolas y que él hablaba el acento español. Y fue con el niño que lo sabe todo en 1812, para que Belgrano vuelva a crear la bandera. Es que Belgrano no podía crear la bandera porque el triunvirato no le dejaba. Sin autorización del triunvirato no podía, eran los gobernantes. Claro, era el gobierno del triunvirato. Había que pedirle permiso para crear la bandera. Pero no tenemos bandera. Y después, aunque no le dejaban crear la bandera, se salió con la suya y las creó. Y después empezó a mirar por todos lados. Miró para arriba al cielo y vio unas nubes blancas y el cielo celeste. Y dijo, ese va a ser el color de nuestra bandeja. Y es que en realidad hizo la bandera por lo de las cadapelas, este blanca. Y en Buenos Aires se enteraron que Belgrano creó la bandera y el triunvirato se enojaron. Pero después fueron a Jujuy. ¿Estás bien, abuelo? Y fueron a Jujuy y ahí estaba el Capitán Realista y los realistas. Y el Capitán Realista dijo que en el próximo capítulo América iba a ser española de nuevo. Eso ya lo vamos a ver. Ahora vamos, este video continuará. Continuada, muy bien. Bien.